Lens es lo que a día de hoy, bueno, casi todo el mundo intuye que va a ser el nuevo Facebook. Realmente es un proyecto que tiene una atracción espectacular, tiene un ecosistema de aplicaciones muy potente y bueno, de hecho en este hackathon se entregaban 400.000 euros en premios, que se repartían entre los mejores equipos y Lens era uno de los proyectos que está impulsando mucho hacer aplicaciones sobre esta red social. ¿Y qué diferencias hay en una red social? Pues has puesto de ejemplo a Facebook, ¿qué diferencias habría entre Facebook y una red social dentro de la blockchain? Bueno, esto también es un cambio de paradigma. En primer lugar porque estamos habituados a redes sociales donde, bueno, realmente no tenemos, como si dijéramos, lo que tenemos son nuestros amigos, nuestra identidad, nuestro perfil, nuestras fotos pertenecen a una empresa privada. Estas redes sociales son protocolos, serían algo muy parecido al correo electrónico. Cuando tú mandas correo electrónico no estás mandando un correo electrónico que te da una empresa y que te podría de cualquier momento quitar ese acceso al correo electrónico, si tú no accedes a un protocolo, que es el email, que es SMTP, y tú, yo te puedo lanzar, nadie puede, por ejemplo, impedirme que yo te envíe un correo a ti. Entonces, estas redes sociales vienen a redefinir eso. Son redes sociales descentralizadas, como si llamamos protocolos, y donde va a permitir realmente donde cualquiera puede acceder en cualquier otro de sus contactos, cualquiera puede, tiene acceso a su perfil y nadie puede censurar ese perfil, y donde sobre esas redes se van a construir un montón de aplicaciones. Facebook a día de hoy, si uno quiere acceder a Facebook, solo puede acceder con la app oficial de Facebook. En estas redes sociales cualquiera puede construir una app. Y de hecho se están construyendo sobre estas redes sociales un montón de aplicaciones que nunca se habían visto. La innovación que hay en torno a esta red social está siendo totalmente espectacular. Cuesta entenderlo todavía, ¿eh? O sea, me está costando un poco entender el concepto. Sí, el concepto sería... ...de crear una app dentro de la red social. La diferencia realmente, fíjate, la diferencia realmente es cuando hablamos, por ejemplo, un ejemplo muy fácil es el correo electrónico, porque uno cuando tiene correo electrónico o tiene un dominio, ese dominio, ese correo electrónico, uno lo puede, no es un servicio que te dé una empresa y que te pueda dejar de prestar una empresa, sino que es algo que nadie controla qué correos electrónicos envían. ¿Vale? Es muy parecido en una red social de este tipo, es algo también que es como siamos una arquitectura de tecnología, donde también nadie puede impedir que yo mande un mensaje a un... a una persona con la que estoy conectado. O a todos. Piensa que ahora mismo a día de hoy Facebook para enviar, no te deja enviar, tiene unas ciertas limitaciones para enviarlo. Tampoco, por ejemplo, me pueden en algún momento, por ejemplo, censurar un perfil, porque sabes que a veces Facebook te banea o te bloquea. Aquí tampoco pasa, tampoco me pueden bloquear a mí el correo electrónico. Y tú cuando accedes al correo electrónico, accedes, por ejemplo, con Gmail, Hotmail, accedes con un montón de herramientas. No hay una sola herramienta. Si el correo electrónico fuera, estuviera construido como Facebook, sería una empresa privada, y solo podrías acceder con la aplicación de ese correo electrónico. Entonces, esto es lo mismo para las redes sociales. Con lo cual, esto abre un montón de cosas, aparte que, por ejemplo, a mi perfil de, por ejemplo, de esta red social, me puedes enviar también activos digitales. Es decir, es una red social que también, aparte de alguna manera de la información, incluye también activos digitales. Entonces, todo esto hace claro que un montón de gente puede inventar. Piensa que si a día de hoy tenemos, por ejemplo, una red social que es LinkedIn, y otra red social que a lo mejor que es Instagram. Y cada red social tiene su base de datos. O sea, si yo quiero estar en Instagram, tengo que darme cuenta de alta de ahí. Y en LinkedIn, tengo que darme cuenta de alta. Con estas redes sociales, hay personas que sobre todos estos conjuntos de usuarios y de conexiones, de repente deciden crear un Instagram, que es básicamente presentar la información que tienes en Facebook, a lo mejor, o tus fotos de otra forma diferente. Podría, por ejemplo, un Instagram tirarte tus fotos de Facebook. Pues eso es lo que está pasando, que realmente esa red social lo compartimos todos y a partir de ahí se están haciendo un montón de aplicaciones. Y el grado de innovación es tan alto que está habiendo un crecimiento espectacular de gente proponiendo cosas muy diferentes. Porque cuando tienes un montón de gente proponiendo hacer aplicaciones de Facebook de otra forma, pues a lo mejor Instagram hubiera sido una forma de ver Facebook. No debería haber sido otra aplicación diferente.